La Casa Museo Antonio Padrón acoge estos días una muestra del pintor Francisco Bolaños. En los Juegos de mi Infancia, así se llama la exposición, el artista de guía recopila trabajos sobre los Juegos Populares de mediados del siglo XX en el norte de Gran Canaria. Si desean verla, deberán darse prisa. Tienen hasta mañana por la tarde.